¿Qué tal? Al término del proceso electoral, cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Keiko Fujimori o Pedro Castillo como cabeza del Estado, no debe quedar ningún atisbo de sospecha sobre la manipulación de la voluntad ciudadana en las ánforas. Y esto porque sería lamentable que quien ocupe palacio de gobierno en el año del Bicentenario lo haga sobre la base de artimañas conchabadas con acciones fraudulentas. Dicho de otro modo, ya es hora de que nuestro país se maneje con la verdad como el vector que ilumine otros valores como la justicia, la libertad, el respeto, la responsabilidad, la integridad y la honestidad. El Nobel Mario Vargas Llosa se ha mostrado desconcertado por las marchas y contramarchas del Jurado Nacional de Elecciones sobre el plazo para aceptar los recursos de nulidad. Y es que lo que ha hecho el máximo ente electoral es atizar la controversia y, como sugiere el autor de La Ciudad y los Perros, debe pronunciarse al respecto declarando si hubo o no alteraciones fundamentales, como señala Fujimori. O sea, la verdad sobre la mesa y punto. Sabido es que tendremos cinco años de polarización. El Perú literalmente está partido en dos y mucho dependerá del modelo de gobierno y del comportamiento del Congreso de la República imperante para vislumbrar qué nos depara el destino como nación. Estamos seguros de que la población demanda cambios urgentes, entre ellos una real lucha contra la corrupción y un reimpulso de la vacunación contra la COVID-19. Pero no votó por la confiscación, las restricciones, el cierre de fronteras al capital extranjero o el menoscabo de la democracia. Que eso quede bien clarito. Finalmente, quiero decir que las redes sociales aguantan todo. Eso no tiene remedio. Pero la campaña de oposición, chapa tu caviar, venga de donde venga, linda con el peligro porque conlleva amenazas contra periodistas, políticos, actores y artistas. Ya la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y nos parece pertinente porque basta ya de tanto enfrentamiento verbal y físico. Una cosa es disentir y otra agredir. Esto fue todo por hoy. Cierro el ojo crítico. Cuídense. Hasta mañana.